Una mañana maravillosa. El mar se extendía como una gran mancha azul. A veces entraban partículas de espuma tormentosa, y luego se alejaban de la orilla. Las hojas verdes de los árboles, después de la lluvia nocturna, todavía brillaban con sus gotas al sol, como si sobre ellas hubiera diamantes. Era una isla hermosa, increíble, maravillosa, en cuyo centro se encontraba el castillo del duque Blackwell. Todavía había una sala de oración en la isla, donde Angie iba todas las mañanas y hoy, en uno de esos días, volvió a orar. El sonido de las campanas resonó a lo lejos e interrumpió los susurros de su oración. Solo se escuchaban pasajes tranquilos, en los que agradecía poder vivir en esta isla. Cuando amainó la batalla de campanas, se escuchó el golpe de tacones. Este golpe resonó en cada rincón del enorme corredor, acercándose cada vez más. Cuando el volumen se hizo bastante fuerte, Angie escuchó la voz de su madre llamándola a terminar la oración rápidamente. Una joven llena de alegría salió de la capilla. Hoy tuvo un evento increíble. Por primera vez en su vida, la invitaron a visitar al duque. La isla en la que vivía Angie Cullinan era increíblemente soleada y verde. Por todos lados estaba bañado por un mar azul infinito. Estaba cubierto de densos bosques de hallas que hacían crujir sus copas como pulmones, abriéndose a veces hasta formar un pecho lleno y luego comprimiéndose hasta formar una pequeña bola. La isla tiene una historia centenaria, pero no siempre fue tan segura. En los años tumultuosos cargados por la guerra en el continente, los pueblos estuvieron al borde de la extinción. La increíble locura de algunos intentó conquistar la humanidad de otros. Personas de diferentes razas y nacionalidades han encontrado la salvación de los Vauzovirs en una isla acogedora, y todos viven en armonía, ayudándose unos a otros. Cada mañana visitan la capilla de oración y rezan por la salvación de sus almas, creyendo en Sankailum, quien les da el camino correcto y una meta para todos. Angie y sus padres se establecieron en la isla cuando ella aún era una bebé, y se sentía segura aquí. Todo a su alrededor le producía placer y no estaba nada triste. Todas las mañanas, tan pronto como brillaba el sol, abría sus ojos increíblemente grandes, verdes e inquisitivos, y salía corriendo al patio. Así que esta mañana empezó de la misma manera, pero después de orar, ella va al castillo del duque por invitación personal de él. Mi corazón casi se salió del pecho de emoción. Y con cada ruido de los cascos de los caballos enganchados a su carruaje, su corazón latía cada vez más fuerte. Miles de pensamientos pasaron por la cabeza de Angie, reemplazándose unos a otros. Luego sobre el futuro encuentro. Luego sobre el carruaje del duque en el que viajaba, y muchos otros. Todavía no creía que tuviera el honor de conocer al heredero del duque Blackwell, el fundador de esta isla, Lord Kylek. Kai creció como un niño muy enfermizo, por lo que creció retraído y hostil. Nunca abandonó los muros del castillo. La madre advirtió a Ensta que tal vez Kai fuera hostil, pero eso se debe a su enfermedad y al hecho de que no tiene amigos. Como Angie no sabía qué era la soledad, le resultaba difícil entender cómo se sentía el joven señor, pero prometió ser amigable. El silencioso ruido de los cascos, el ligero balanceo del carruaje cesaron y Angie abrió la puerta con cuidado, sin esperar a que le ofrecieran salir. Ella misma saltó. Frente a la pequeña y frágil niña, se alzaba un castillo increíblemente enorme con elementos forjados en la puerta. Avergonzada, se movió de un pie a otro. Estaba muy preocupada. Apenas respiraba mientras esperaba encontrarse con el señor. Y entonces se abrió la puerta y en el umbral apareció la figura del administrador principal del castillo. Su mirada era bastante hostil, y Angie se sintió completamente avergonzada. Louise Dunst tenía una apariencia severa y su voz sonaba severa. Invitó a Angie a pasar, pero Angie se quedó allí unos segundos. Cuando la pequeña dama recuperó la compostura y levantó la cabeza, vio la increíble decoración del castillo y sus salones. Ella contuvo el aliento. Las lujosas habitaciones tuvieron tal efecto en Angie que volvió a quedarse helada. Al explorar los pasillos, se encontró con una pared de retratos, pero un marco estaba vacío. Mientras sus pensamientos daban vueltas alrededor del marco vacío, probablemente preparado para el retrato de Lord Kylik, el mayordomo ya estaba de pie en el umbral de otro salón. La señorita Louise Dunst interrumpió los pensamientos de la joven sobre cómo pensaba que era Kylik. Advirtió a Angie sobre las reglas para visitar al señor, y enfatizó que no podría verlo, solo escuchar su voz. Angie escuchó todas las reglas y respondió dócilmente que cumpliría con todo lo anterior. La puerta se abrió ante ella. Con un fuerte crujido, lentamente se desviaron y le dieron paso. La habitación era inusualmente grande y sombría. Cuando Angie cruzó el umbral, escuchó el eco de una voz que venía detrás de la cortina. Kai no quería ver a nadie y no estaba de humor para conocerse. El hecho de que el señor pretenda quedarse completamente solo y no quiera ver a nadie molestó bastante a Angie, y ella, confundida, no sabía qué hacer. Nadie sabía con certeza la razón por la que Kai no abandonó el castillo, pero la gente susurraba que su enfermedad requería una dura terapia. Como la enfermedad fue muy duradera, la terapia desfiguró su rostro y su cuerpo, por lo que se vio obligado a pasar tiempo en soledad. Sin embargo, nadie sabía la verdadera razón. Estas son solo conjeturas de personas que se preocupan por la vida de los demás. Y estos rumores estaban tan extendidos entre los habitantes de la isla que tenían miedo incluso de mirar al señor, como si fuera un miedo increíble. Angie le pareció que era por eso que el señor no quería conocerla. Estaba nerviosa por el encuentro, pero no por la apariencia de Kilek. Mientras preparaba la sorpresa, imaginó cómo y qué diría. Pensó si le agradaría a él y si le negarían la visita, algo que no esperaba. Kilek le gritó al gerente que había vuelto a entrar a su habitación sin su consentimiento y que también había traído a un extraño. Y ella, disculpándose, se apresuró a irse. Después de la señorita Luisa, lanzó amenazadoramente que hoy perdonaría su indiscreción y amenazó con que nunca volvería a suceder. La gerente bajó la cabeza y a Angie le pareció que estaba increíblemente molesta por este incidente. Y ahora, como si ya no fuera tan estricta. De hecho, la señorita Luisa vivió en el castillo durante mucho tiempo y salvó al señor cuando era niño como a su propio hijo. Lo amaba y cuidaba mucho. Hacía todo por su bien. Y ahora, pasando junto a Angie, poniendo su mano en su hombro, le susurró a Angie que se quedara por lo que había venido a buscar. La joven pensó que nunca antes había estado en situaciones así y no sabía cómo hacer lo correcto. Parecía que, por un lado, él no quería verla y lo dijo directamente. Por otro lado, fue su elección agradecer a esta gloriosa familia de parte de todos. Para Angie, esta elección tomó una eternidad, aunque solo pasaron unos segundos antes de que mentalmente le pidiera ayuda a su madre para tomar la decisión correcta. Y entonces escuchó una voz que la llamó. Pensé lo que parecía, pero la voz sonaba bastante segura, altiva y en un tono autoritario. El señor se ofreció a acercarse. Pero quedó solo una sombra y ni siquiera intentó abrir la cortina. Avergonzada, Angie dio unos pasos vacilantes hacia la cortina. Y luego, mirando a su alrededor, algunos más confiados. Ahora no podía esperar para acercarse al señor y tal vez incluso verlo. Pero Kai se ofreció a sentarse cerca de la ventana, y ella estuvo de acuerdo. Sentada en la silla tallada, Angie agarró tímidamente su bolso y no supo por dónde empezar la conversación. Una voz primero rompió el silencio y le preguntó cómo se llamaba. Y Angie, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante mucho tiempo, respondió al instante que ella era de la familia Rysdale. Aunque la tensión todavía ataba su cuerpo, comenzó a charlar emocionada de que estaba agradecida por el honor de convertirse en su compañera. Hizo una pausa por un segundo y continuó diciendo que le gustaría compartir con el señor una historia que ella inventó y que tal vez tuvo un sueño. Lord Kai estaba muy sorprendido. Todas las compañeras anteriores no eran nada interesantes y no podían apoyar la conversación, sin importar cuál fuera el tema. Angie continuó diciendo algo. Kylik no escuchó la esencia de la historia. Se sumergió en sus pensamientos y comenzó a examinar de cerca a su nuevo conocido. Seguí la silueta de esta dama a lo largo de la cortina. Traté de distinguir su cabello largo y ondulado, su frágil figura vestida con un vestido fino. Habiendo recibido una invitación de la familia Blackwell para pasar un tiempo con el señor, para que al menos pudiera hablar con alguien, Angie pensó durante mucho tiempo en qué le interesaría. Además de las oraciones matutinas, su lista de tareas diarias incluye la lectura de libros. Diferentes historias son tan absorbentes en sus eventos que las lee juntas. También se dedicaba a coser y bordar encajes, pero eso era más por necesidad que por placer. Además, hay muy pocas posibilidades de que al señor le interesaran los encajes. Además, su familia es tan rica que será imposible interesar a nadie en la casa por los encajes. Incluso la criada ha visto unos más refinados y atractivos que los suyos. Angie analizó las opciones durante mucho tiempo, y todo lo que se le ocurrió no se podía comparar con las historias del libro. Angie no tenía muchos libros y los había leído todos muchas veces, y últimamente no había tenido oportunidad de leer nada nuevo. Pero el señor debió haber leído más. Y entonces se le ocurrió la idea de que podría crear su propia historia, asombrosa y diferente a cualquier otra, nueva y tal vez sobre el propio Lord Kylik. Comenzó a soñar e inventar, como una verdadera escritora mirando por la ventana paisajes infinitos, y a través de ellos miró hacia un mundo ficticio. Probablemente otros mundos y el continente, al que todos los isleños estaban cerrados, podrían estar presentes en esta historia. Pero la historia se escribió aquí y ahora. Imaginó todo lo que leyó, y los personajes de diferentes libros comenzaron a entrelazarse en uno solo. Se le ocurrió la idea de que Kai también podría leer los libros que ella leía, y luego podrían discutir todos los eventos de esas historias. Sueños, sueños. Y eso es, ella está sentada aquí, en un enorme castillo. Por lo grandes que son las habitaciones aquí, parece que no hay nadie más. Incluso, hay un eco de los latidos del corazón. Hanji le contó a Kylik sobre las historias ficticias, y le preguntó si quería compartir su impresión. Tal vez le gustaría crear la suya propia. Y si no te gusta la historia, puedes reescribirla en cualquier momento o dejará de contarla si no te gusta en absoluto. Fará Lord Kylik. Tal propuesta era completamente nueva. Nadie había propuesto algo así antes, pero aún así se mostraba cauteloso. La curiosidad ganó y le ofreció a Hanji intentarlo. E inmediatamente amenazó con echarla si las historias no eran interesantes. Hanji estaba radiante. Todavía le daba un poco de miedo, pero se obligó a concentrarse, porque cuando contaba sus historias ficticias a los demás, a ellos les gustaba. Y ella comenzó, sobre la antigua diosa griega Sibila, que provenía de una familia de dioses muy antigua. La historia fluyó de sus labios como néctar. Su voz se derramó por la habitación y se filtró en cada grieta. Parecía que incluso la mariposa sentada en la cortina estaba escuchando. Mientras hablaba, el miedo no abandonaba sus pensamientos y la sed se atascaba en su garganta. Pero no se detuvo ni un momento y siguió tejiendo nuevos acontecimientos. Solo la mirada detrás de la cortina la desconcertó un poco, pero inmediatamente se controló y continuó. Y Kai escuchó en silencio la historia hasta el final, sin interrumpir. Cuando Angie terminó, se hizo el silencio ni un solo sonido, ni siquiera el susurro de las hojas fuera de la ventana, como si estuvieran en algún lugar en medio del universo. Ella no supo cómo reaccionar ante este silencio. Se levantó silenciosamente y dio varios pasos apenas audibles hacia la puerta forjada. Y entonces hubo un crujido detrás de la cortina y Lord Kylek la invitó a volver ese mismo día y hora. Angie aceptó dócilmente y se dirigió hacia la salida. Cuando agarró el pesado tirador para abrir la puerta, escuchó su nombre y sus deseos de buen viaje. Es difícil imaginar qué sentimientos abrumaban ahora a la joven. Comprendió que a Lord Kylek le gustaba la historia y que podría contar nichos en el futuro. Después de abandonar el castillo, ya tenía miles de pensamientos sobre la historia futura, que se ofrecerá a escuchar, y tal vez esta vez discutir. Y el Señor se acercó imperceptiblemente a la ventana, y observó como una figura frágil con cabello del color de los rayos del sol retrocedía. La noche era oscura, como espesa, y moverse en esa oscuridad sólo era ayudado por la luna, que a veces emergía de detrás de nubes densamente pobladas, y luego se escondía detrás de ellas. Cuando las nubes pasaban, intentaba cubrir toda la superficie del agua que se extendía alrededor de la isla e iluminaba estrellas individuales. Se escuchó un crujido desde la orilla. Parecía que algo pesado se arrastraba por la arena y hacía un profundo surco con su grueso vientre de hierro, dejando un rastro inevitable. Si miras de cerca, puedes ver que alguien empuja un pesado barco de hierro. Aún quedan unos metros, y sorprendentemente, intenta empujarla con obstinación. La luna volvió a salir para iluminar el camino y entonces, se escuchó un chapoteo. Finalmente, el barco estaba donde debía estar, en el agua. Las olas rápidamente lavaron sus costados. ¡Finalmente! Y la respiración agitada de Elliot comenzó a volver a la normalidad. Se secó el sudor de la frente que le había salido al empujar con fuerza su bote, solo. Elliot era una persona muy interesada. Le interesaba absolutamente todo lo que se pudiera estudiar. Los árboles, los animales, el fondo del océano. Todo lo que toca el ojo. Su padre y su madre frenaron su deseo por lo desconocido. Pero él creció y ansiaba ver mundo. La idea de vivir encerrado en una isla le resultaba insoportable. Continuaron explicándole que le debían la vida a la familia Blackwell, y que el continente era peligroso e insostenible después de la guerra. Pero él no los escuchó. Estaba insoportablemente aburrido de todo lo que le rodeaba, de todo lo que le resultaba dolorosamente familiar. Cogió un remo, y con cada golpe pareció eliminar una capa de recuerdos sobre la isla. El mundo que nos rodea. Un mundo ilimitado e inexplorado que no habían visto en cientos de años. Desde que los antepasados del duque rescataron a los supervivientes y les dieron refugio. Tomó sus provisiones de agua y comida, y partió hacia el mundo desconocido e infinito que le esperaba, extendiéndose por el horizonte, y mucho más allá del horizonte. El increíble silencio sólo era roto por el suave batir de las olas. El barco parecía flotar solo, bañándose en los suaves fondos de la piscina de agua. Elliot se alejó lo suficiente de la orilla. Miró a su alrededor y vio un espectáculo inusual. Nadie se había atrevido a nadar fuera de la isla todavía. Pero lo logró. Lo invitaron a adentrarse más en lo desconocido. Ya había llegado a los molinos de viento que rodeaban toda la isla. Eran increíblemente grandes. Cuando Elliot se acercó aún más, resultó que no había visto ninguna estructura más grande que éstas. Parecía una pequeña hormiga en el contexto de un molino de viento. Era el límite entre la isla Kulinan y el mundo exterior. Aquí es donde comenzó el universo desconocido. Finalmente podrá descubrir algo nuevo por sí mismo. Pero tan pronto como dio un suspiro de alivio por haber logrado salir de la isla, la luna que iluminaba su camino se escondió detrás de espesas y oscuras nubes. En completa oscuridad, comenzaron a suceder cosas incomprensibles. El barco fue sacudido por una fuerza desconocida, un fuerte viento soplaba desde los molinos de viento. El asustado Elliot se quedó paralizado. El miedo y el pánico se apoderaron del niño. En la oscuridad algo le golpeó en la cara. Otro golpe. Algo cálido, pegajoso y con sabor a metal le corrió por la cara. Sangre. Molinos de viento gigantes guardaban la paz de la isla y no hay forma de pasarlos. Los restos del barco y la sangre, que se extendieron en una espesa mancha sobre la superficie clara, llegaron rápidamente a la orilla y a otros canales subterráneos hacia las entrañas del castillo. Su olor metálico se extendió por el calabozo, en el que, detrás de las rejas forjadas, se encontraba un misterioso prisionero que, al sentir este olor, comenzó a murmurar. Al principio en voz baja, luego más fuerte y luego gritó que le dieran sangre. Cada soplo de viento que se llevaba el olor a sangre absorbida por las aguas lo excitaba. La mañana empezó como de costumbre. El sol brillante y cálido dispersó las nubes nocturnas. Miró con sus rayos las ventanas de todos los edificios de la isla. Hanji se levantó con los primeros rayos del sol y esperaba impaciente encontrarse con sus amigas. Por lo general, ese día se sentaban juntas a tomar encaje. Alguien se dedicaba al bordado. Alguien dominaba hábilmente el bordado o la aguja. Pero lo más importante es que podían hablar de cualquier tema, lejos de todos. Se reunieron cerca del cielo abierto y alguien comentó que el encaje de Anji era increíblemente hermoso. Todos empezaron a mirar y preguntarse qué obra tan magistral. Anji se sintió halagada. Agradeció a sus amigos los elogios porque realmente amaba su trabajo y era muy buena en él. Desdobló las flores para que sus amigas pudieran mirar a su alrededor. Y les dijo que utiliza estas caléndulas como firma para su trabajo. Dijo que ve caléndulas en sus sueños y que cada vez que sueña con un claro, su alma se siente cálida. Estas son sus flores favoritas. Y agregó que sueña con coser ropa que sea abordada con estas flores. Anji guardó silencio y se sumergió en el mundo de los sueños donde imaginó un vestido con flores de caléndula. Los amigos sacaron a Anji de sus sueños con un alegre alboroto. Se decían mutuamente que ella definitivamente triunfaría y se convertiría en la diseñadora de moda más famosa de la isla. Leticia Durban era la única hija del gerente de los Blackwell. Recibió elogios para Anji y le pidió ser su modista personal. Todos se rieron. Leticia entonces, abrazando a Anji, dijo que solo tenían que firmar el contrato. Todos los amigos se estaban divirtiendo. De repente un ruido vino desde lejos. Y los habitantes de la isla empezaron a susurrar sobre terrores nocturnos. Se corrió el boca a boca sobre la muerte de los animales. Este susurro también llegó a sus amigos. Dejaron de divertirse y se preguntaron asustados, ¿quién podría hacer tal cosa? Fue una noticia loca para todos. No tuvieron tiempo de recuperarse con una sola noticia. Cuando se escuchó un grito. Una petición de ayuda. Uno de los residentes llamó frenéticamente a todos para que lo siguieran. Cuando hubo comparado a todos, anunció sin aliento que había encontrado a Elliot en la orilla. Y él está muerto. No lo podían creer. Porque justo ayer les hablaba de mundos inexplorados, de viajes y nuevos descubrimientos. Y aquí, los habitantes mayores de la isla ordenaron estrictamente que las novias regresaran a sus casas, cerraran las puertas y no salieran de los edificios. Mientras caminaban de casa en casa, alguien dijo que Elliot iba a huir de la isla ayer. Y todos comprendieron de inmediato que no había salida desde aquí. Esto es una tontería. Los adultos que desembarcaron encontraron el cuerpo mutilado de Elliot arrastrado a la orilla por las olas. Su cuerpo ensangrentado estaba tendido postrado. La pena y el dolor por la pérdida de un hijo no se pueden expresar con palabras. El grito que se extendió por la orilla solo podría compararse con el gemido abdominal de una roca antigua. Todos se quedaron con la cabeza gacha. Su paz fue perturbada. Su vida pacífica durante siglos, después de la guerra en el continente, se vio perturbada por algo desconocido y terrible. Un motivo más para recordar a todos los residentes que no pueden salir de esta isla. Hubo rumores de que Elliot fue atacado por tiburones mientras intentaba salir de la isla. Sus padres estaban inconsolables. Cada segundo desde el primer aliento los complació. El primer ruido, los primeros pasos, el primer mamá y ahora el silencio. Hanji nunca había visto tanto dolor, lástima y llanto. Nunca había visto la desesperanza sin fondo en los ojos de nadie. Y continuó así durante varios días. Y esta mañana la sorprendió bastante. Conoció a la madre de Elliot de muy buen humor, como si nada hubiera pasado. Esto la alarmó. La señora Hawkins habló sobre el hermoso clima y le preguntó a Hanji a dónde iba. Mantuvo la conversación como si no hubiera habido acontecimientos pasados. Hanji trató de entender. ¿Está mejor? Actuó como si se hubiera olvidado de todo. Como si aquellos terribles acontecimientos simplemente hubieran sido borrados de la memoria. Hoy fue exactamente el día en que Hanji visitó a Lord Kylik. Ya no estaba preocupada por sus reuniones. Como de costumbre, se sentó a la mesa junto a la ventana, lejos de la cortina detrás de la cual se encontraba el señor, y le contó sobre la reunión de la mañana y el extraño comportamiento de la señora Hawkins. Ella compartió sus impresiones sobre un cambio tan rápido en su estado de ánimo. Hanji le preguntó al señor qué pensaba al respecto. Kylik vio que este tema la confundía y, para calmarla un poco, se ofreció a tomar té y cambió el tema a Sybil, que quería la inmortalidad. La historia de una sacerdotisa a la que Apolo le dio mil años. Aquí Hanji se animó. Resulta que Kai la escuchó atentamente la última vez. Y el señor se preguntó, si existiera tal oportunidad, ¿cómo reaccionaría a Hanji ante tal regalo? ¿Le gustaría ser inmortal? Esa pregunta la hizo pensar. Ella no respondió nada al señor. Solo miró en silencio a través de la cortina que los separaba. Kai sugirió imaginar que Apolo se le apareció con una oferta de vida eterna y juventud, y se preguntó cuál sería su respuesta. Hanji respondió que probablemente rechazaría esa oferta, y explicó que al principio, por supuesto, resultaría atractivo. Y luego añadió que la vida es bella si es finita. Incluso la flor más hermosa florece y pierde sus pétalos. Así es la vida. Lord no creyó lo que escuchó y preguntó si la inmortalidad realmente no significa nada para ella. Hanji dijo que él entendió bien. Kai le quedó atónito ante tal respuesta. No esperaba que quedara ni una sola persona en la isla que pudiera pensar así. Pero las horas de visita habían terminado, y la señorita Luis abrió la puerta para acompañar a Anji a salir. Kai le paseó por la habitación de un lado a otro, como si la midiera una y otra vez. Luego Luis regresó y preguntó si el nuevo medicamento era adecuado para él, y asintió con la cabeza hacia Anji. Pero le gritó a la azafata que no llamara así a la joven, y nuevamente comenzó a medir la habitación, reflexionando sobre sus palabras. Toda la noche se preguntó por qué Anji no era como los demás. ¿Por qué pensaba diferente? Después de estos pensamientos, llegó la noche. Kaelic bajó al calabozo, con su padre. Freguntó al duque qué significaban los nuevos medicamentos. ¿Qué pasaría con quienes los tomaran? Le hizo mil preguntas. Hergog Blackwell, que estaba encerrado en el calabozo, le dijo a su hijo que cuando su sangre elige una medicina para sí misma, no hay vuelta atrás. Kaelic dijo en voz baja que entendía por qué mató a su madre porque ella era la medicina. Y pensó, hace muchos siglos todo empezó con una maldición. Maldigo que la gente nunca se atreva a desear, desear la inmortalidad. Fagarán este deseo con sangre. Para vivir tomarán medicinas, la sangre de sus elegidos hasta que mueran. Por eso la señorita Louise llamó a Anji. Medicina. Pero a Lord Kaelic no le gustó y quiso romper el ciclo. Romper el hechizo. Hoy fue otro día de reuniones de encaje. Las chicas hablaron de las últimas noticias, en particular de que el duque tenía mucha descendencia. Leticia dijo que la duquesa Eugenia le dio muchos hijos al duque. Pero todos, excepto Kaelic, murieron. Y después de ellos, la duquesa. Y luego añadió que la medicina para el duque le desfigura la cara y le vuelve cruel, por lo que abusa de los sirvientes. Otro añadió que se está convirtiendo en un monstruo y que no es la primera vez que en la isla se habla de ello. Las chicas quedaron horrorizadas ante tal noticia. Nadie sabía que Anji estaba visitando al joven señor. Por supuesto, ella no creyó una palabra y salió en su defensa. Con entusiasmo les dijo a sus amigos que todo era ficción. Que es muy grosero, pero no es un monstruo. Que sea sensible y perspicaz. Pero, al ver las miradas de sorpresa de sus amigas y recordar que sus reuniones son secretas, cambió la conversación, diciendo que es tan malo hablar de quien las protegió. Las chicas estuvieron de acuerdo en que no deberían haber dicho eso, porque realmente no conocen al joven señor, sino solo rumores sobre él. Aquí Angie pensó que no estaba interesada en cómo lucía Kai. Solo sabía que él era alto y su voz baja y que era considerado con los demás. Pasó el tiempo y ella esperó nuevamente para encontrarse con el señor. Le informaron que él estaba ocupado con negocios y tal vez no podría recibirla, y esperó dócilmente. Estaba adormecida por la anticipación y decidió caminar por la habitación. Mirando por la ventana, se sorprendió ante una vista maravillosa. Entonces empezó a pensar que sería lindo caminar por esos paisajes con el señor. Es una lástima que no salga de los muros del castillo. En esos pensamientos y sueños, la reina de los sueños todavía se apoderaba de los pensamientos de Angie, y ésta se dormía dulcemente, sentada en el suelo cerca de la ventana. Así es exactamente como Kai la encontró. Tomó la manta y la cubrió envolviendo con ella sus frágiles hombros. Parecía estar murmurando algo y, tapándose con la manta, se sentó más cómodamente. El gerente, Jerome Hamilton, se acercó al señor y le informó sobre la reciente conversación de las chicas. Los rumores de que es un monstruo se están extendiendo por la isla cada vez más rápido. Kai pensó que Angie debía pensar que era un monstruo, pero Jerome le aseguró que no lo era, que era la única que negaba todos los rumores. Hamilton preguntó si debía poner fin a los chismes, a lo que el señor sugirió simplemente interesarse por el curso de los acontecimientos. Haleck volvió a pensar que ella era diferente a los demás. Incluso pensaba diferente, y sus valores no eran como los de los demás. ¿Es posible ser diferente a los demás? Comenzó a susurrarle a la dormida Angie que quería que ella sintiera lástima por él. Después de todo, le faltaba calidez y ternura desde que falleció su madre. Angie se despertó con un cálido aliento en su rostro, sin darse cuenta de inmediato dónde estaba. Kai pidió no abrir los ojos y ella obedientemente los cerró. Kai dijo que todavía tenía mucho que hacer y que no podría darle tiempo, y ella olió el aroma de las rosas. Él olía a rosas. Y también le susurró que le gustaban sus historias y la invitaba a visitarlo mucho más a menudo. Angie estaba abrumada por la emoción. Historia tras historia ya pasaba por su cabeza, que compartiría con Kai y luego las discutiría. Aún sin abrir los ojos, escuchó que el señor estaría esperando con ansias su encuentro. En la costa norte de la isla hay una finca supervisada por los padres de Angie. Ayuda en la casa y a veces disfruta de la frescura. Hoy, mientras miraba alrededor de la casa, se encontró con rosales. Es como si acabaran de soltar hojas, pero ya están floreciendo. ¡Qué belleza y qué aroma increíblemente delicado! En este momento, todos los residentes preparan pétalos para su té de rosas favorito. Este aroma evocaba recuerdos recientes. Así es como olía a Kai. Un sutil aroma a rosas. Y recordó. Era un sueño o un sueño. Pidió tener misericordia de él. Y se sumergió en recuerdos pensamientos sobre Kai. Quería entender cómo era él. Recordó que a veces era estricto. A veces gentil y también generoso. Cálido y gentil. A veces parecía retirarse. A veces dejarlo acercarse. Angie cada vez le contaba diferentes historias con finales ficticios. A veces el señor se reía de cómo lograba convertir la historia más trágica en una comedia con su final ficticio. Y se alegró de poder animarlo. Angie recordó que de vez en cuando el señor no era tan estricto. Y pensó en ese momento que le gustaría ver a la persona detrás de la cortina. Aquí sus pensamientos recuerdos fueron interrumpidos por unos sonidos extraños. Miró a lo lejos con miedo, porque había rumores de que aquí los animales eran despedazados. Se escuchó la voz de la madre. Llamó a Angie para que la ayudara con las tareas del hogar y se dirigía al castillo. Lord Kai la estará esperando hoy. Como siempre, el cochero la dejó cerca de las escaleras. Ella ha estado caminando durante mucho tiempo hacia el castillo por este mismo camino. Las escaleras que pasan por el jardín. En sus manos había un ramo de rosas para Kai. Subió las escaleras y pensó en lo rápido que pasa el tiempo. Ya casi es otoño y pronto llegará el invierno. Luis abrió la puerta como siempre. Estaban felices de verse. Y entonces Angie se dio cuenta de que ya tiene casi 18 años. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Han pasado tres años. La primavera pasó al verano, el verano al otoño y volvió el invierno. Este torbellino llevó al desarrollo de la relación de Angie y Kai. Ya era costumbre que se reunieran en sus aposentos. ¡Ay, cómo a veces era doloroso abrir esa cortina! Pero le faltó el coraje de mirarlo como si fuera Dios. Kai preguntó qué le gustaría para su cumpleaños. Después de todo, este es un día especial. Su mayoría de edad. Él le había dado tantas cosas en los últimos años que ella no sabía qué responder. Aunque tenía ganas y solo quería decir lo que quería. Escuchó una tos terrible. Asustada, saltó y corrió hacia la cortina. El corazón le saltaba del pecho. Pero él le ordenó no acercarse. Entonces Angie hizo tal escándalo que toda la gente de la corte se reunió. Pidió ayuda tanto que incluso el jardinero la escuchó y corrió hacia ella. Luis apenas logró apartar a Angie de la cortina y pedirle que abandonara el castillo. Ella prometió que cuidaría de la salud del Señor para que ella no se preocupara. Cuando el cochero la llevaba a casa, ella pensaba en el deseo que tenía que pedir. Si pudiera, le haría aceptar el velo y entonces podría abrazarlo. La oración de la mañana fue la habitual. Solo que Angie no escuchó las palabras del pastor. Oró por Kai. Su dolor insoportable no se podía comparar con nada. Recordó que antes era así, pero ahora es mucho peor. Recé para que se sintiera mejor. Para que pudiera recuperarse. Para superar una terrible enfermedad. Día de encaje. Angie regresaba tarde y se encontró con figuras extrañas que susurraban entre sí. Pero se aseguró de que había pasado y se fue a casa. Los padres estaban esperando. Cuando cruzó el umbral, su madre le dio una tarjeta diciendo que Kai no se sentía bien. Pero tan pronto como mejoró. Su deseo estaba esperando. Mientras tanto, Kyle estaba empeorando. Y hacía tiempo que necesitaba una transfusión de sangre. Que se negó a aceptar una vez que la señorita Louise se lo recordó. La respuesta de Kyle fue tan brusca que Louise se sobresaltó. Dijo que nunca lastimaría a Angie. Después de leer la carta, Angie decidió escribirle también y decirle lo importante que era su carta y que estaba deseando conocerlo. Y agregó que no quiere que le regalen nada. Pero tiene unas ganas que quiere verle la cara. Si tan solo supiera cómo él apenas se contuvo de acercarse a ella. Recordé esos encuentros, su mirada relajada y sincera, su alma abierta y su desinterés. Recordó sus palabras sobre el valor de la vida finita. Y simplemente quedó hipnotizado por ella. Si tan solo pudiera decirle eso. Si tan solo ella supiera cómo se obliga a sí mismo a no tocarla. Mantenía sus deseos en secreto. Temía que si se abría, la perdería. Después de todo, si él confía completamente en ella, ella no querrá estar cerca de él. Una criatura tan frágil e inusual no podrá estar cerca. No lo entenderá. Angie también se sintió enferma y, para consolarla, su madre le preparó mucha comida deliciosa. Y estos olores se extendieron por toda la costa norte. Toda la familia se sentó a la mesa. Recordó varias historias divertidas y la madre se tranquilizó un poco cuando vio la sonrisa en el rostro de Angie. Le preguntó sobre el coro de la iglesia en el que Leticia aprende canciones con los niños. Su hija dijo que a veces ayuda a Leticia a elegir canciones. Y tarareaba el motivo de alguna canción. Les pregunté a mis padres qué tipo de canción era. Sin embargo, nunca la escucharon, pensó Angie. Quizás fue un sueño. Todos se fueron a dormir. Mañana, ya mañana, será su mayoría de edad. ¿Podrá Kai cumplir su deseo o lo podrá hacer él? Los pensamientos se arremolinaban antes de dormir. Y esta melodía no salió de mi cabeza. El sueño ya la había llevado a través de los campos floridos y la melodía seguía sonando y sonando. Aquí la melodía fue interrumpida por una voz. Una silueta en el horizonte preguntándole una y otra vez. Pero ella no podía hablar. Y él también le preguntó sobre la canción que escuchó. Entonces la melodía comenzó a interrumpirse y la voz del extraño sonó extraña. Quiso decir algo, pero no pudo. La agarró por el hombro. Angie luchó por abrir los párpados. El sol ya brillaba por la ventana. Qué sueño más extraño, tan real, como si todo fuera real y que un desconocido hubiera soñado. ¡Hedad! Estoy seguro de que habrá muchos regalos esperándome. Saltando de la cama, corrió hacia la sala de estar, donde realmente había regalos. También había un regalo firmado por los Blackwell. Dentro había una tarjeta escrita por Kai. Era interesante lo que había dentro. Abrió el regalo y encontró una capa de nieve allí. Kai sabía lo mucho que le gusta el invierno y la nieve. Y en la tarjeta le pidió que esperara un poco por el regalo real. Angie soñó que el regalo sería su cara. Llegó la madre después de enterarse del regalo de Kai. Dijo sobre una interesante coincidencia de cumpleaños. Cuando su hija la miró con curiosidad, le explicó que el cumpleaños del señor era mañana después del suyo. Lord Kylick nunca habló de ese día, por mucho que Angie preguntara. Y la madre explicó que ni el duque ni el señor los habían celebrado nunca. Angie compartió sus sentimientos por el señor. Pero su madre se apresuró a asegurarle que la familia Blackwell no era como los demás y que, si quería, podía orar. Y ella oró. Oró inusualmente. Oró a Kai, susurrándole cómo había alcanzado la mayoría de edad. Hay muchos regalos, pero el mejor es el suyo. Y también pidió que se recuperara pronto y poder ver su sonrisa. Y con eso, sopló con todas sus fuerzas y apagó todas las velas con su aliento. Por la mañana, Angie estaba como de costumbre en la sala de oración y escuchó extrañas conversaciones. Se decía, sobre transfusiones de sangre y que la medicina se perdería. Ella no escuchó todo y no entendió todo. Pero algo no estaba bien en esas conversaciones. Angie había visto a este hombre antes, pero no lo recordaba. Y luego volvió hacia ella, la saludó y le preguntó si se acordaba de él. Dijo que estaba ayudando a su tía Hester, que cuidaba la sala de oración. Entonces una de las personas misteriosas que vio antes fue Hester. Y recordé las historias de mi madre sobre su hermana mayor Hester. Ella murió y su hijo estaba muy frágil y no podía salir de casa. También se decía que tenía albinismo. Por eso sus ojos son violetas. El joven interrumpió sus pensamientos y se ofreció a llevarla a casa. Pero ella se apresuró a negarse, ya que la luz de las linternas iluminará su camino y no necesita escoltas. Ni siquiera tuvo tiempo de presentarse. La noche cubrió rápidamente la ciudad y a través de la ventana abierta de la casa se extendió por la habitación. Angie se arrojó en los brazos de Morfeo y se cubrió con una cálida manta. Tan pronto como cerró los ojos, se encontró en un prado sembrado de flores. Los suaves rayos del sol le hacían cosquillas en la cara y bajaban por su cabello. De repente escuchó un grito. Alguien la llamó y miró a su alrededor. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Era el mismo chico con el que había soñado la última vez. Este cabello tan color trigo ondeaba al viento. Ella trató de entender quién era, si lo conocía, de preguntar. Pero en su sueño perdió la voz. Sintió calor a sus pies y vio fuego. Él cubrió todo a su alrededor con su lengua ardiente. Intentó advertir al extraño. Pero fue en vano. No había voz. Y el fuego ya había envuelto todo a su alrededor. Ella comenzó a huir y luego escuchó a un extraño gritar. Martín Silva. Angie, aterrada por no poder dormir, se despertó. Gotas de sudor frío cubrieron su frente. Y mi cabeza daba vueltas. Martín Silva. Martín Silva. Una y otra vez. Mientras recobraba el conocimiento se escuchó un grito. Primero a lo lejos y luego más cerca. Ella pensó que esto es lo que escuchó en su sueño. Pero este vino de fuera. Se dio cuenta de que no podría conciliar el sueño y, vistiéndose, cogió una linterna y se adentró en la noche. Un grito y sonidos extraños vinieron de detrás de los árboles. Y ella fue allí. Había nieve en los árboles. Hacía frío. No como en su sueño, pero tenía que comprobarlo todo ella misma. Temblando ante cada susurro, se adentró en el bosque. Cuando llegó a donde creía que provenía el sonido, se detuvo y con cuidado apartó las ramas para ver qué escondían. Los pensamientos comenzaron a elegir opciones. ¿Quién podría ser y seguro era una fiera salvaje? ¿Quién más podría gritar así? ¿Y si no una fiera? ¿Quién? Sin embargo, al desplegar las ramas, vio dos luces rojas que eran el resplandor de los ojos de algo increíblemente grande, o el fuego de antorchas. Fue un segundo después, las luces se acercaron y vio acercarse una enorme sombra negra. Aterrada, empezó a alejarse y, como en un sueño, no podía hablar. La pierna se levantó y ella se encontró en el camino, buscando convulsivamente la linterna que se había alejado. La sombra que se acercaba le pareció familiar por un momento. Habiendo encontrado la linterna, la levantó con manos temblorosas y vio a un joven alto con ropas manchadas de sangre. No recordaba cómo lo conoció. Cuando estuvo más cerca, Angie se desmayó. Kylek la tomó en brazos y pensó que ahora sería difícil darle el regalo que había soñado. La noche estaba iluminada por la luna y fresca. En algunos lugares empezó a nevar. Kai abrazó a Angie para que no se congelara. Miró a su alrededor con miedo para ver si su padre se acercaba. Pero pensé que primero saciaba su sed de sangre. Llevarla tan frágil no fue difícil. Lord pensó todo el tiempo que esta isla y este lugar terrible no es para ella. Ella fue creada para otra vida. Y en su mente le rogó que resistiera un poco más. Hasta que fuera más fuerte. Hasta que ganara la fuerza suficiente para darle protección. Y juró que destruiría la maldición impuesta a su familia. Detendría este círculo destructivo imparable. Cuando Angie apareció en la sala por la mañana, su madre se sorprendió de que se hubiera levantado tan temprano, porque aún no la había despertado. Y cuando preguntó cómo había llegado a casa desde el bosque donde estaba ayer, la madre se preocupó y dijo que no estaba por ningún lado, que estaba durmiendo en su habitación. Angie contó su sueño, el terrible grito que la despertó y cómo caminaba por el bosque. Pero su madre respondió sorprendida que no escuchó nada. Se reclinó en su silla sorprendida. Su corazón latía con fuerza como si quisiera escapar. Después de todo, ¿todo era tan real? La madre siguió tranquilizándola y prestó atención a los zapatos, porque si hubiera caminado por el bosque estarían sucios, pero están perfectamente limpios. Siguiendo persuadiendo, dijo que llegó al amanecer y durmió dulcemente como siempre. Angie siguió la lógica de su madre y se dio cuenta de que realmente no podía ser verdad. Debió haberlo soñado todo. Aunque todo era tan real. Y de manera tan realista vio a esa hermosa desconocida. Era tan increíblemente guapo que costaba creer en su presencia. Repasó mentalmente lo que era verdad, lo que era un sueño, y recordó que realmente había tenido un sueño. Un prado de flores. Era un sueño. Y eso. Esto no puede ser un sueño. Había un joven en ese claro que la llamaba para que mirara a su alrededor. Y también gritaba su nombre. Martin Silva. Estaba tan cautivada por los recuerdos que susurró el nombre del extraño en voz alta. Y su madre la interrogó porque no entendió exactamente lo que Angie había dicho. Con una sonrisa misteriosa. Respondiendo que no pasó nada. Decidió descubrir por su cuenta quién es Martin Silva y si existe o existió. Angie rápidamente terminó todo. Tomó un par de frutas, dijo que tomaría té más tarde y comenzó a planear cómo averiguar sobre Silva. ¿Qué había soñado? Mamá vio que se sentía mejor. Y me dijo que Lord también estaba mejor y que el desarrollo del nuevo medicamento estaba a punto de completarse. La noticia la consoló tanto que se olvidó de su sueño y comenzó a soñar con conocer a Kai lo antes posible. Probablemente sus oraciones lo ayudaron a recuperarse. Estaba lista solo para oír su voz. No necesariamente para verlo. Solo para estar cerca de él. Solo para hablar con él. Toc-toc-toc. Se oye el ruido de los cascos. Día a día a día se oyen las campanas sonando al compás del ruido. El carruaje rodó balanceándose sobre los montículos. Los caballos se detuvieron cerca de la casa. El conductor saltó de la cabra y se acercó a la puerta. El corazón de Angie apenas se mantuvo en su pecho. Los padres vinieron a la puerta. Mientras el conductor contaba algo sobre la limpieza, sobre los jardineros enfermos y sobre el hecho de que estaba reuniendo ayudantes, Angie leía una postal que él le había regalado discretamente. La tarjeta era sobre un regalo real por su mayoría de edad que Kai quería darle hoy. Es imposible transmitir con palabras qué emociones estaba experimentando la joven ahora, pero ella no quería expresar su conspiración, por lo que trató de reprimirse. Y cuando el conductor preguntó si sus padres le permitirían ir al rescate, ella gritó que le encantaría ayudar y que estaría lista muy pronto. Antes de que tuvieran tiempo de intercambiar algunas palabras, ella se sentó en el carruaje y pensó que el engaño comenzaba a crecer. El misterio de Angie y Kai va en aumento. Se suponía que Kai esperaría en los jardines del Generalife, construidos por el duque para Eugenia. Fue este lugar el que se menciona en la postal. Era un santuario para la familia Blackwell. Cruzó el umbral y el eco de sus pasos se extendió por el jardín. Rompieron el increíble silencio y el crujido del vestido, que tocaba las flores del borde. Con paso ligero, se dirigía hacia el centro del universo de la familia Blackwell. Angie vio una figura alta y hermosa que le resultaba dolorosamente familiar. Cuando él regresó, sus ojos muy abiertos se agrandaron aún más por la sorpresa. Era él a quien había visto en la noche. No fue un sueño. Estaba convencida. Después de recuperar la compostura, dijo en voz baja que lo había visto de noche en el bosque. Saludó y su voz baja se extendió dulcemente por el jardín. Ella reconoció la voz tan familiar y tan añorada. Pero resulta que él también estaba en el bosque. Kai dijo que no se había equivocado y se vieron por la noche. Dijo que ella estaba tan aterrorizada por algo que se desmayó y él la llevó a casa. Angie casi le creyó a su madre que todo era un sueño, porque no había señales de que ella se fuera. Y Kai dijo que borró todos los rastros, limpió los zapatos y los puso sobre la cama para que nadie tuviera preguntas. Pero a él le preocupaba la pregunta de por qué estaba en el bosque de noche. Y Angie dijo que había oído ruidos terribles y fue a averiguar qué había sucedido. Kai dijo que escuchó algo también. Pero Jerome dijo que era el sonido de un molino de viento y decidió caminar más allá de la orilla donde se encontró con ella. Molinos de viento asombrosamente. ¿Pueden hacer esos sonidos? Sonó como un grito humano. Kai la miró juguetonamente a los ojos y le preguntó si le gustaba el regalo. Angie miró sus ojos sin fondo y no podía creer que existiera tanta belleza. Finalmente se atrevió a preguntar si era posible acercarse, a lo que el Señor respondió afirmativamente y dijo que podía irse en cualquier momento si quería. Cuando se acercó volvió a sentir el aroma de rosas que la embriagaba cada vez que la olía. Kai dijo que siempre la respetaría a ella y sus deseos. Su cabeza daba vueltas. Un sonrojo se extendió por su rostro. Se quedó sin aliento y estaba a punto de desmayarse de nuevo. Sus manos se entrelazaron y Kai la abrazó contra él. Se le ocurrió que ella era incapaz de no desearlo. Que todos sus sueños eran sólo sobre él. El aroma de las rosas tocó sus labios y todos los pensamientos quedaron silenciados. Sólo felicidad. Un beso tan deseado y de ensueño. Los brazos de Kai envolvieron su frágil cuerpo y ella sintió su fuerza. Estaba a punto de derretirse en sus fuertes, fuertes brazos. Estaba tan abrumada por los sentimientos que casi perdió el conocimiento. Lord preguntó preocupado si todo estaba bien. Angie se veía tan extraña ahora. Y feliz y asustada al mismo tiempo. Y dijo con nostalgia en su voz que todo es maravilloso, pero, después de un pequeño silencio, continuó que son de mundos diferentes. Que su estatus no les permitirá estar juntos. Kai sonrió y la consoló. Ella es lo más preciado del mundo para él y no debes preocuparte por cosas tan pequeñas. No hay nadie en el universo más valioso que ella. Así que déjala sonreír de inmediato su encantadora sonrisa. Mientras tanto, en el calabozo se desarrollaba una conversación entre Duke Blackwell y Jerome, quien había servido fielmente a su maestro durante muchos años. Blackwell Sr. estaba agotado. Todas las búsquedas de todo tipo de formas de mejorar su salud fueron inútiles o de corta duración. Dio una orden estricta de no estar allí para preservar la vida y la salud del Señor. Y la expresó de tal manera que quedó claro que no podía haber rechazo. El duque no quería que su hijo tuviera la misma participación que él mismo. Se estaba convirtiendo en un monstruo. Su sed de sangre lo asfixiaba, matándolo si no se saciaba. Mientras tanto, en los jardines, Kai estudiaba a Angie. Le susurró lo preciosa que era para él, apenas conteniéndose para apretarla entre sus brazos. Ella correspondió. Contó cómo oraba para ver su rostro, abrazar su alto estatus y escuchar su voz. Cómo soñó con este momento y olió su olor a rosas a su alrededor, lo que cada vez le traía recuerdos del día que lo escuchó por primera vez. Pero cuando Kai no la consoló. Ella estaba preocupada por su origen, luego él le contó sobre su madre. Ella es la hija de un profesor de piano que le enseñó a su padre. La joven quedó bastante sorprendida por esta noticia. No sabía nada sobre su madre excepto el hermoso nombre, Evgenia. Y los pensamientos volaron sobre la improbabilidad de historias similares, porque creía que su madre tenía la misma fortuna que la familia Blackwell. Aquí Kai se arrodilló y le preguntó qué sentía su corazón. Solo esto es importante. Y Angie admitió que su corazón le pertenece solo a él. El señor se puso de pie, mirándola fijamente a los ojos sin fondo y la abrazó con sus fuertes brazos. Sus ojos decían todo por ella. La verdad, solo para él. El mundo es extraño y en él suceden cosas extrañas. Y ahora, detrás del cristal de los jardines, volvió a verla a ella y a Kylek. Estaban abrazados. Pensar que esto no era posible le hizo gritar y se despertó. Aterrorizado por el sueño y su realismo, pensó que esto era poco probable. ¿Por qué sueña con una chica que nunca ha visto? La pregunta era retórica. Consiguió un periódico en el que se hablaba de la isla. Había una nota sobre la familia Blackwell. Pero este es el señor con el que sueña y esa chica. Cientos de pensamientos pululan por el hecho de que tal coincidencia es imposible y que esos sueños son increíbles. ¿Y para qué está aquí la joven? ¿Existe siquiera? Una cosa se destacó de este torbellino de pensamientos. ¿Es posible que sea el destino? ¿Quizás el universo le está dando una providencia que vale la pena escuchar? Mientras tanto, el señor invitó a Angie a darle la noticia. El desarrollo de las drogas no va tan bien como se esperaba, por lo que no podrán verse por un tiempo. La noticia la entristeció. Pero creyó en un milagro y le aseguró a Kai que todo estaría bien y que se encontrarían muy pronto. Después de todo, ella rezará todas las noches en casa y todas las mañanas en la sala de oración para que él se recupere lo antes posible. Mientras tanto, Angie fue a la biblioteca para mirar las listas de todos los que alguna vez vivieron en la isla. Martín Silva de su sueño aún seguía siendo un misterio. Fágina tras página, volumen tras volumen de registros antiguos que leyó una y otra vez, no encontró este nombre en los libros de registro de nacimiento. Pero estos sueños eran tan reales que deben significar algo. No puede ser solo ficción. Empecé a releer de nuevo. Cuando estos registros no arrojaron resultados, fue a preguntar al bibliotecario si podía indicarle una posible ruta de búsqueda. Pero él tampoco ayudó. En otros registros posibles no solo faltaba el nombre de Martín Silva, sino que tampoco se registraba un apellido remotamente parecido o al menos parecido. Ojeando de nuevo todos los registros, se vio obligada a admitir que su búsqueda fue en vano y que era solo un sueño, aunque bastante inusual. Los recuerdos llegaron rápidamente y le pareció que podría ser un fantasma. La idea era una locura, pero ¿por qué no comprobarlo? Tenía mucho tiempo. Y le preguntó a la bibliotecaria, tal vez hay algunos registros de aquellas personas que quisieron irse de la isla, como Elliot, por ejemplo, y terminó mal. Quedó un poco sorprendido por esa pregunta, pero lo pensó. Comenzó a reflexionar sobre si existían tales casos y si podrían existir tales registros. Después de pensarlo mucho, finalmente levantó la vista y dijo que no recordaba ningún incidente así, pero que podía consultar el registro de defunciones si quería. Por supuesto, ella estuvo de acuerdo. Pero en la puerta apareció Leticia, quien comenzó a regañar a Angie por no presentarse al trabajo de encaje. Y todos estaban esperando. Leticia la rodeó con sus brazos y la llevó hasta la salida, explicándole cómo la esperaban y la buscaban. Quería preguntarle sobre ese truco con una aguja que ella maneja. Tendré que posponer mi fascinación por la búsqueda de fantasmas de los sueños. Continuaré mi búsqueda en otro momento, porque Leticia no me deja ir. Cuando llegaron al lugar señalado y todos estaban listos para ponerse manos a la obra, Leticia miró atentamente a Angie y notó un cambio. Comenzó a girarlo en círculos, preguntando cada vez qué pasó. Ella preguntó por qué era tan hermosa y si tenía pretendiente. Como los encuentros con el Señor eran secretos, Angie, por supuesto, lo negó todo, pero no pudo evitar recordar la noche en que se confesaron. Estos recuerdos la hicieron estremecerse y Leticia se echó a reír. Ella debe haberlo adivinado. Entonces Angie detuvo el discurso de Leticia con una sonrisa. Dos amigas más que iban a coser se acercaron y se trasladaron a la habitación. Aquí Angie preguntó por otra compañera pelirroja y habladora. Siempre se reunían cerca del lugar de culto. Y hoy, mientras las chicas se burlaban de Angie por maquillarse una pelirroja, Hester las observaba. Hester había oído hablar del quinto compañero que no había venido y de las mentiras de Angie sobre los gritos de hacía unos meses, y las chicas decidieron que todos eran producto de la imaginación. Hoy Hester pidió a las niñas que se fueran a casa y dijo que estaban posponiendo la costura. Anunció la terrible noticia para los habitantes de la isla de que por la mañana había muerto Duke Blackwell. Todos guardaron silencio. De repente, todas las conversaciones dejaron de ser importantes. La gente con capas comenzó a reunirse en la casa de oración. Era difícil entender quién se escondía bajo profundas capuchas. Mientras tanto, en el calabozo se realizaban los preparativos para el entierro. Linternas o antorchas brillaban en todos los rincones oscuros. Ahora la luz no molestaba a nadie aquí. Jerome se paró junto al cuerpo del duque y contempló su último deseo secreto. Aquí se escucharon pasos lentos y silenciosos. Miró a su alrededor y vio al poderoso maestro. El señor caminando lentamente sobre la alfombra extendida por la habitación detrás de las rejas. Se acercó a su padre con pasos inaudibles y durante un largo rato miró en silencio el sudario que cubría su cuerpo. Mi pecho se apretó cada vez más. Cayendo de rodillas, trató de orar por la paz de su alma, que estaba inquieta en este mundo, pero no lo logró. Cada vez que miraba el rostro cubierto, me venía el pensamiento de que no estaba vivo cuando estaba vivo. Existía como un fantasma y no sentía la vida. Pensó en su madre, a quien no llegó a conocer. Vio sus retratos, escuchó historias sobre ella y supo lo enamorado que estaba su padre de ella. Fue después de su muerte que el padre se volvió loco. En este estado empezó a aceptar cualquier transfusión de sangre. Y a partir de esta maldición, se hizo más fuerte. Cay miró su cuerpo cansado y comprendió que tal final era inevitable. Solo era cuestión de tiempo. Pensó en su destino. ¿Podrá romper el hechizo o lo estará esperando esta misma sala del calabozo? ¿Se convertirá en el mismo monstruo? Recordó la mirada de su padre mientras la sed de sangre lo transformaba. Estos ojos, que arden en la oscuridad con luces rojas, no pueden confundirse ni olvidarse. Y en la costa norte, Angie estaba sentada en silencio. Estaba pensando en el duque. No esperaba que muriera tan rápido. Pensé que gracias a Cayleca debería estar allí. Debería apoyarlo. Recordé cómo estaban de duelo los padres de Elliot. Ese arrepentimiento sin fondo está ahora en el pecho de Cay y no puede evitarlo. Y luego pensé que semejante dolor podría convertirlo nuevamente en un recluso. Este pensamiento fue tan inesperado que me dio miedo. El crujido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Miró a su alrededor y vio a su madre diciéndole que su padre había ido a ayudar a la casa de los Blackwell. Pero vino a pedirle ayuda a Angie también. Los preparativos durarán varios días y la ayuda, como la última vez, no les hará mucho daño. ¿Podría negarse porque allí podrá conocer a Cay y apoyarlo en su dolor? Su madre vio su preocupación y decidió calmarla. Ella dijo que no había necesidad de preocuparse. Porque ahora tienen un nuevo duque. El duque Kylik Blackwell. Una vida es reemplazada por otra. Todo sigue la espiral del universo. Todos los isleños seguirán viviendo bajo el patrocinio de la familia Blackwellin de generación en generación. Angie estaba preocupada por la salud de Kai. Si podría sanar si su padre los dejaba tan temprano. Mi madre supuso que la cura se buscaría fuera de la isla si los últimos acontecimientos no ayudaban. Angie se estremeció porque las aguas están llenas de tiburones y está prohibido salir de la isla. Es mortalmente peligroso. Y recordó lo que le pasó a Elliot. Y las historias sobre la guerra en el continente y el hecho de que todavía queda allí gas venenoso nos recuerdan una vez más que es peligroso. Su madre estuvo de acuerdo, pero le dijo algo que nunca le había contado, prohibido decirlo, para que nadie como Elliot se atreviera a llegar a tierra firme. Ella desconocía los detalles. Pero hay rumores de que varias veces al año, cuando la luna se vuelve carmesí, los tiburones migran a otras aguas. Entonces, es seguro zarpar. Se puede navegar en barcos que están amarrados cerca del muelle. Normalmente no salen muy lejos, solo para pescar. Que aquí abunda. Duke Blackwell lo sabía y hace ocho años. Se dirigió bajo una luna carmesí al continente en busca de medicinas que no se podían encontrar en la isla. Se desató una tormenta increíble. El barco se balanceaba sobre las olas. Ráfagas de viento rompían los mástiles. Perdió a todo su equipo en una tormenta y tuvo que regresar. Por eso no se lo contó a nadie. Para que la gente no muera como Elliot sin conocer el ciclo lunar. Y esto es muy peligroso. Entonces, ¿es falsa la afirmación de que el continente es peligroso? ¿O cómo debería entenderlo? Angie ahora tiene aún más preguntas abiertas. Pero su madre se apresuró a frenar el desarrollo de sus pensamientos y dijo que el duque estaba desesperado y que no se sabía nada sobre el continente. Y añadió que guardaran silencio al respecto. La joven preguntó sobre el próximo ciclo lunar. Pero su madre no tuvo respuesta. Dijo que sólo los sirvientes del castillo podían saberlo. Y aún así, no estaba seguro. La conversación secreta terminó y la madre le recordó que justo después del entierro, Angie tenía que ir al castillo para poder empezar a hacer las maletas. Todavía había tiempo para pensar. Y Angie lo usó. Después de todo, ni siquiera soñé que existía la posibilidad de abandonar la isla. Y si es realmente posible. El entierro tuvo lugar en un tiempo muy nublado. El sol no salió en absoluto. Pesadas nubes cubrían el cielo y la lluvia, que caía sin respaldo. Parecía no tener fin. Todos los sirvientes que habían estado en el castillo durante incontables años se quedaron con la cabeza inclinada y presentaron sus respetos al duque. Oramos por su alma y bendiciones. Angie y su madre también vinieron a honrar la memoria del duque. Angie se mantuvo alejada y cuidó de Kai. Pero él nunca se mostró a nadie. Aquí notó una silueta familiar. ¿Es él? Kai caminó en silencio mirando con tristeza a lo lejos. Él pasó junto a ella y ella lo llamó suavemente. Ella no comprendió de inmediato si él la había oído, pero él disminuyó la velocidad y le indicó que no los mostrara. Su enorme paraguas negro hacía que este cartel fuera invisible para los demás participantes en la procesión. Pero a medida que se acercaba, Angie vio lo que pensó que era Kai. Una constitución increíblemente similar. Pero no era él. Debajo del paraguas se veían un cabello muy rubio y increíblemente ojos de color violeta. Saludó y dijo que ya te había visto. Angie lo recordaba, pero no se parecía en nada a la última vez que se vieron. Ahora se parecía mucho a Kai, solo que el color del pelo era diferente. El extraño dijo que sabía todo sobre ella. De su pasión por la costura y su amor por los libros, y de que es la habitante más amable de la isla. Luego se presentó y le pidió a Angie que lo llamara por su nombre de pila, Mikhail, y por su nombre completo, Mikhail Randall. Inmediatamente después del entierro, había mucha gente en el castillo. Todos intentaron resumir y decidir qué pasaría después. ¿Qué diría el joven duque Kailik? Jerome dio órdenes a los sirvientes. Había mucho trabajo y había que hacerlo rápido. Angie de tanta gente se asfixió y decidió salir a tomar aire para recobrar el sentido. Mikhail la encontró aquí. Se preguntó por qué no estaba con todos, pero Angie se dio cuenta por su apariencia de que estaba teniendo dificultades para estar allí y asintió. Decidió apoyar a Angie y se quedó con ella. El silencio era incómodo por lo que inició una conversación. Ella le preguntó sobre su enfermedad de larga duración. Mikhail se sorprendió por su franqueza, pero él respondió que era cierto, pero que ya se había recuperado por completo y ahora podía visitar cualquier rincón de la isla. Pero la conversación volvió a pausarse. Ambos pensaron en que el duque ya no estaba allí y se fue tan joven que estaba agotado por una grave enfermedad. Angie pensó en Kai. ¿Cómo estaba sufriendo ahora? Estaba enfermo y luego, mirando a Mikhaila, dijo que esperaba que su enfermedad hubiera pasado. Miró fijamente sus ojos muy abiertos y vio su corazón puro a través de ellos. Después de agradecerle tal deseo, intentó cambiar el tema de conversación. Mikhail se preguntó si Angie se daría en el castillo. Ella respondió que estaría aquí para ayudar con las cosas y esperaba que todo saliera bien para ella. El apoyo de Mikhaila de que ella puede manejar todo interesó a Angie. Recordó el momento en que lo confundió con Kai, pero ahora vio que eran diferentes. Pensó en el tablero de ajedrez y en que son como piezas en él. Kai como una figura oscura, estricta, cerrada. Y Mikhail, como si fuera luz, abierta y brillante. Mikhail la invitó a dar un paseo por el jardín y ella aceptó. Necesitaba alejarse de su pena. Se dirigieron a las escaleras que conducían al jardín. De repente, Angie se torció la pierna y comenzó a caer. Pero Mikhail logró atraparla. La agarró por la delgada cintura y la apretó contra él. ¿Le preguntaron cómo está? Ella le agradeció por no dejarla caer. Y silenciosamente se le escapó de las manos. En este torbellino, la manga del vestido se elevó por encima del codo. Y Mikhail notó que ella tenía marcas en las manos, como él. Y se preguntó, ¿qué eran esas marcas? Angie miró su mano y dijo que no sabía de dónde eran. Y él le mostró las suyas. Eran iguales, pero las tenía gracias a inyecciones. Nunca le habían puesto inyecciones y no recordaba que la hubieran herido así en alguna parte. Un completo misterio. Mikhail pidió permiso para mirar más de cerca y ella se lo permitió. El joven duque observaba atentamente lo que sucedía en las escaleras. Los pensamientos estaban furiosos. El corazón estaba fuera de lugar. Kylex se enteró por Jerome de que Angie estaría en el castillo durante diez días y se sintió abrumado por la emoción, pero se controló. Al darse cuenta de que ahora necesitaba dominarse y recobrar el sentido, decidió que era un buen momento y abandonó el castillo para poner en orden en sus pensamientos. Pensamientos sobre el futuro, sobre el cambio, sobre Angie, su relación y sobre el hecho de que él tiene que arreglar todo y superar esta odiosa maldición, se arremolinaban. Hannett, la sirvienta del castillo de Blackwell, con quien Angie consultó todo el día por negocios, vino a darle las buenas noches y la invitó a desayunar mañana. Hannett estuvo feliz de aceptar durante el tiempo que pasaron juntos. Lograron hacer amigos. Hannett parecía bonita y amable, pero también bastante habladora. Una increíble cantidad de acontecimientos. El funeral, el encuentro con Mikhail, el trabajo en el castillo. La agotaron. Se acostó y, mirando a su alrededor, pensó. Espacioso. Aunque está cansada y piensa en Ky todo el tiempo, él le envió una nota diciendo que intentaría venir hoy. Aunque ya estaba oscuro fuera de la ventana, ella estaba esperando. No podía pensar en marcas. ¿Son inyecciones, mordeduras o heridas? ¿Y de dónde son y por qué no los recuerda? No hubo respuesta a estas preguntas. Angie decidió preguntarle a su madre cuándo estaría en casa. Y ahora que está cansada, probablemente no verá a Kai. Decidió dormir y sopló la llama de la vela. También pensé que ya me sentía bien y que tenía unas ganas increíbles de té de rosas. Con esos pensamientos, se quedó dormida. Parecía que no tenía tiempo de cerrar los párpados, ya que inmediatamente se encontró en un prado floreciente. Caminando por prados suaves, escuchó que alguien la llamaba, cada vez más perceptiblemente. Martin la llamó por su nombre, pero ella no dijo su nombre. Él insistió y preguntó dónde vivía. Parecía bastante extraño. Un sueño tan realista. Él rogó. Rogó que ella respondiera, pero ella todavía no podía hablar y simplemente asintió con la cabeza que lo había escuchado. Luego pidió escucharlo y le informó que las rosas que rodean la isla son drogas y no debería beber té de rosas. Le advirtió que si ella le obedecía, podría recordar todo lo que pasó antes y quién era antes de llegar a Cullinan. Insistió en que debía recordar quién es realmente. Simplemente no beber té de rosas. Ella le rogó en sueños que no se fuera. Que se quedara y trató de agarrarle la mano, pero no funcionó en absoluto. Y luego, por el tacto, se despertó. ¿Estaba el corazón tratando de saltar del cofre o fue un sueño? ¿Como si alguien realmente tocara la mano? Vio una silueta que se parecía mucho a Kai y preguntó si era él. Kai sonrió gentilmente y le preguntó si había tenido una pesadilla porque estaba gritando. ¡Qué contenta estaba de verlo! Ni siquiera esperaba que fuera hoy. Ella absorbió la silueta de Kai con sus ojos sin fondo. ¡Felicidad inconmensurable! Se disculpó por llegar tarde y despertarla. Pero tenía mucho que hacer y no pudo escapar antes. Cuando Kai le preguntó si la asustaba, Angie respondió que había tenido un sueño irreal. Pero ella está muy feliz de verlo y ahora no da miedo en absoluto. No le contó a Kilek sobre ese sueño inquietante. Y tampoco lo ha hecho ahora. Angie estaba preocupada por él. Ella dijo que quería apoyarlo en un momento difícil y que se solidarizaba con su dolor. ¿Le preguntaste cómo se siente? Y Kilek recordó esa escena en el jardín, que presenció y su corazón se apretó como si estuviera en un torno. Pero él respondió que todo está bien y que no podía ser de otra manera, porque la tiene a ella. Su preocupación por él ayuda a que los acontecimientos se vivan más fácilmente. La abrazó tiernamente y le dijo que pronto terminaría su tratamiento y tendría una conversación seria con ella. Habló casi en un susurro y con mucha dulzura. El tono de su voz dejó a Angie sin aliento cuando cerró los ojos y escuchó mientras él hablaba sobre su futuro. Y luego sus labios tocaron los de ella. Los rayos del sol atravesaban persistentemente las ventanas y saltaban por la habitación como conejitos alegres, haciendo cosquillas en los pétalos de rosa del alféizar de la ventana. Despertaron a Angie. Abrió los ojos, pero todavía los entrecerraba debido a los molestos rayos. Recordé el beso de Kai. ¡Qué lindo besa! Con tanta ternura que sus piernas se balancean. Mientras preparaba té de rosas en su cabeza, pensamientos sobre la noche anterior que Kai quería discutir algo pasaban por su cabeza. Ella soñó despierta. Los pensamientos sobre el éxito del tratamiento la agradaron inmensamente. Y al pensar tan profundamente, no se dio cuenta de que derramó el té y se quemó la mano. La copa resbaló y cayó. Cuando el té de rosas se derramó sobre el mantel y luego fluyó hacia abajo, recordó su sueño. Que Martin dijo que no bebiera té de rosas por la droga. Pensar en Martin llevó a Angie a recordar que él comenzó a aparecer en sus sueños cuando dejó de beber té de rosas. Cuando enfermaba, el té con miel era la mejor medicina, por lo que no bebía agua de rosas durante ese periodo. No podría ser simplemente una coincidencia. Y esta realidad de los sueños. Después de pensarlo mucho, decidió que no bebería té de rosas. Y luego Annette la siguió. Los primeros días le pareció que estaba engañando a todos. Y eso no le daba paz, la hacía sentir mal. Pero los días fueron pasando, y ella se acostumbró a ocultarle a todos que no tomaba té de rosas. De vez en cuando le resultaba extraño que estuviera siguiendo las instrucciones de su sueño. Sin embargo, la creencia de que sus recuerdos regresarían la convenció a seguir este camino, y en su corazón había esperanza de estar haciendo lo correcto. Su tiempo en el castillo había terminado, y estaba a punto de regresar a su costa norte. Todos los que conoció aquí vinieron a desearle un buen viaje. Las luces del carruaje se alejaron, todos cuidaron de ella. Angie respiró aquí una etapa más de su vida. Ella recordó. Me acordé de la chica pelirroja habladora, Lucy Perron. Así se llamaba, recordé que bordaban encajes juntas, hablaba muchísimo. Pero ¿por qué todos se olvidaron de ella y dónde está? Después de todo, Angie una vez les contó a todos sobre ella, pero las chicas comenzaron a reírse e insistieron en que todo era ficción. ¿Y por qué todos la olvidaron? Parecía lo más probable que alguien hubiera borrado toda mención sobre ella de todos los habitantes de la isla. Aunque era increíble. Paradoja. ¿Tiene razón, Martín? El carruaje se detuvo y ella salió. El ruido de los cascos se hizo más distante y silencioso, y las linternas se hicieron cada vez más pequeñas y finalmente desaparecieron por completo. Su madre la recibió con alegría y rápidamente la ayudó con las cosas. Le sugirió que descansara, porque después de todo el camino no estaba cerrado. Cuando se acercó, vio el rostro pálido de su hija. Ojeras, su cabello comenzó a perder brillo. Estaba completamente agotada. Angie no pudo contenerse y le contó todo a su madre. Y sobre sueños extraños, sobre insistir en que abandonara la isla y sobre pensamientos de que probablemente haya vida en el continente. La madre escuchó todo lo que le contó y no podía creer lo que oía. Angie continuó diciendo que no era como un sueño y lo más probable es que fuera verdad. Tomó a su hija por los hombros y prometió llevarla al Dr. Johnson mañana. La idea de que Angie estuviera loca era insoportable. Angie se negó rotundamente, porque solo quería compartir sus sueños. La madre dijo que todo era una tontería, para irse a dormir y olvidarse de todo. Y agregó que le prohíbe a Angie leer sus libros de fantasía y la deja concentrarse en el bordado. Madre nunca antes había hablado en un tono tan elevado. El camino era realmente agotador. Además, Angie estaba agotada por estar en el castillo, por lo que se quedó dormida muy rápido. Ya no veía que su madre estuviera cerca. Siempre había una jarra con agua en la mesa junto a la cama. La madre quería seguir viviendo tranquilamente en la isla, por lo que vertió muchos somníferos en la licorera. Ella quería que fuera así para siempre y que Angie se sometiera a su destino. Y esa era la clave para su felicidad para siempre. La luna llena se cernía sobre el castillo. Hoy era inusualmente grande e iluminaba toda la isla. No había lugar donde esconderse. Jerome le pidió a Kylik que se levantara. Duke lo intentó y dijo que se sentía mejor que de costumbre. No había mucha fe en el nuevo desarrollo de fármacos. Pero parece que aún así funcionaron. Estaba realmente mejor. Solo un poco mareado. Nadie estaba seguro de que ayudarían. Kylik estaba mejor ahora. Pero nadie sabía cuándo podría ocurrir otro ataque de locura. Inmediatamente pensó en Angie y quería darle la noticia muy pronto. Invítala al castillo. Mientras tanto, mientras Angie dormía profundamente, sus padres se dirigieron a la señorita Louise y les contaron todo lo que estaba sucediendo. Y sobre los sueños y sobre rechazar el té de rosas. Estaban preocupados por la joven, por su futuro. ¿Podría ser esto cierto? Quizás el joven de sus sueños sea un fugitivo de la isla. Pero todo esto es especulación. La señorita Dunst lo negó categóricamente. Era imposible salir de la isla y la estaban vigilando. Si alguien se pierde, es que no sobrevivió en el mar. Preguntó si la única razón por la que Angie no bebía té de rosas era realmente una enfermedad. Y sus padres lo confirmaron. La señorita Louise les dio más pastillas para dormir para que agregaran. Y Angie dejaría de soñar. Y el té de rosas la ayudaría a olvidar todo y hacer que todo desapareciera. Los padres agradecieron la ayuda. Pero la ansiedad en sus ojos por su hija por la vida anterior todavía brillaba. La pregunta es, ¿has sido excluida de la lista de drogas? Esta pregunta sorprendió a Louise y se preguntó si realmente la consideraban una hija. Todos los secretos estaban bien escondidos, pero poco a poco se fueron abriendo. La madre, inclinando la cabeza, dijo que realmente se volvió muy cercana a ella, que nunca había conocido a una persona tan increíble y alegre. La señorita Dunst los tranquilizó. Hergots desea que no se le caiga ni un solo cabello de la cabeza, y prometió restablecer su memoria si esto vuelve a suceder. El bullicio de la ciudad. Su multitud aquí no podía sorprender a nadie. Con el amanecer, con los primeros rayos del sol, comenzó aquí el ruido y el alboroto. Wilhelm van Amitage es el fundador de la empresa siderúrgica Amitage. Estaba sentado en la gran sala cuando escuché llegar a Martin. Martin vino con su hija, saludó, sonrió y dijo que estaba contento de volver a ver al señor Wilhelm. Le contó a Amitage sus planes de ir a la isla Culinan. Y un barco pequeño podrá llegar allí, pero necesita un barco mercante. Contó sus viejos recuerdos cómo fue secuestrado cuando era niño y llevado a esa isla. El señor Wilhelm estaba preocupado, no por el barco, sino por Martin. Silva se apresuró a asegurarle que si no desembarcaba, no correría peligro. Esta no era su primera conversación, por lo que Wilhelm ya lo había pensado y le preguntó si Martin creía que podría encontrar a la chica de sus sueños. Por supuesto que no podía estar seguro, pero quería intentarlo. Quizás pueda detener este secuestro de niños del continente. ¿Cómo fue secuestrado una vez? Le recordó al señor William que también había salvado a su hija de ser secuestrada. Pero los huérfanos, que no son buscados, suelen ser secuestrados. Amitage no le gustaron estas palabras y le gritó a Martin que acusaba a la familia Blackwell de secuestros y drogas. Después de todo, esta es una familia antigua. Los Blackwell son la segunda línea del reino nativo. Su familia es la más poderosa del continente y no necesitan tales acciones. Pueden contratar a cualquiera. Wilhelm bajó la voz y dijo que debía la salvación de su hija, pero que Martin debería olvidar estas ideas absurdas y lo recompensaría generosamente. Martin dijo en voz baja que así operan. Secuestran huérfanos para sacrificarlos. Y su hija, cuando se perdía, estaba sucia y mojada. Como una huérfana. Y en lugar de una recompensa, Martin pidió proteger a todos los huérfanos para que no pudieran ser secuestrados en esa terrible isla. Amitage trató tranquilamente de preguntar por qué era Blackwell. Porque pueden comprar absolutamente cualquier cosa. Martin habló de la vida eterna y su maldición. Que en los últimos años la casa Blackwell realizaba rituales prohibidos y para ello necesitan la carne y la sangre de los niños. Esto les permite ganar la inmortalidad. Una mañana soleada y florida se extendió por la isla. Esta vez Angie también dejó sus caléndulas favoritas como firma del artista. Preparó regalos para los habitantes del castillo, con quienes logró entablar amistad mientras estuvo allí como invitada. Hizo uno de ellos para Mikhail. Estaba tan conmocionado que no pudo recuperarse. Y luego notó que su nombre se escribe diferente. Pero no hay necesidad de cambiarlo. Le gusta mucho. Angie pensó que era inusual. Y sonrió. Recordó como su madre insistía en que solo sabía coser y no leer. Desde entonces ha estado bordando todo el tiempo. Resultó interesante que esos sueños cesaron. Martin no volvió a aparecer. Esto hizo pensar. Pero no estaba claro lo que estaba pasando. Y finalmente decidió que ya no bebería más té de rosas. Porque quería entender y recordar todo. Y eso podría ayudar. Y en el castillo del duque se hacían los preparativos para la ceremonia de herencia. La señorita Dunst también, a su manera, se estaba preparando. Una vez finalizado el tratamiento, decidimos no posponer este evento. Para ello, es necesario conseguir una audiencia con su majestad en el continente. Al enterarse de que el duque iba al continente, Hester se preocupó por Mikhail. Pero Luis la tranquilizó y le dijo que ahora era necesario encontrar una nueva medicina. Continuó reflexionando en voz alta que Kai iba a negarse rotundamente a tomar la sangre de Angie y que ella era la pareja perfecta. Así que teníamos que concentrarnos. Y él y Hester empezaron a seleccionar nuevas medicinas para el duque, entre el nuevo catálogo de aprendices que habían llegado del continente. Una noche fresca descendió sobre la isla. El fuego de la chimenea de la casa de Angie lamía el negro. Y la madera, mojada en algunos lugares, chirriaba por el calor y las llamas. En la mesa hubo susurros de conversación. Pensamientos sobre drogar a Angie. La madre no quería hacerlo. Pero el padre estaba seguro de que valía la pena seguir adelante. La madre susurró que a menudo se daba cuenta. Kai trata a Angie de manera inusual. Le da regalos. Nunca hizo esto con otros compañeros. Me recordó el último regalo de Angie con bordado. Ella le aseguró a su padre que era algo más que una amistad. Y él respondió que no quería que le borraran la memoria. Angie hoy no bebía el agua junto a la cama. Escuché toda la conversación y quedé asombrado. Ella pensó que dormir profundamente era un efecto secundario, porque no bebe té. Ella siempre bebía un vaso de agua antes de irse a dormir y se quedaba dormida. Los sueños estaban vacíos. No se soñó nada en absoluto. Y todo es por las drogas en el agua. Cuando trajeron el regalo de Kai, había una tarjeta para que ella viniera con este vestido esa noche. Por lo tanto, no bebió agua, sino que fingió estar dormida. Después de esperar a que todos se durmieran, ella corrió. En el camino, miles de pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Qué tipo de droga? ¿Por qué? ¿Por un sueño con Martin o por una relación? Y ella no tenía respuesta a ninguna pregunta. Y las preguntas crecieron y aumentaron en número, como hongos después de la lluvia. Corrió hasta el borde del bosque, donde Jerome la estaba esperando. A él le sorprendió que ella estuviera corriendo, porque había mucho tiempo. Él se ofreció a descansar, pero ella se negó. Quería estar en los fuertes brazos de Kai lo antes posible y olvidar todo lo que la molestaba y lo que había oído. Y tan pronto como ella lo tocó, todas las preocupaciones quedaron olvidadas. Estaba tan contenta de que él se hubiera curado, que ahora se veía mucho mejor. Kai admiró su vestido. ¡Qué radiante está con él! Y ella todavía estaba balbuceando acerca de susurrar que todos se enterarían de estas reuniones. A lo que recibió la respuesta que merece tanto su atención como sus regalos. Y mucho más, abrazándola tiernamente y estrechándola. Le pidió en voz baja que le hiciera el honor de tenerla entre sus brazos hoy. Hanji no dijo nada. Solo un cálido aliento escapó de sus labios. Esas dulces palabras, esas dulces labios suyos, el olor a rosas me mareaban la cabeza. Kai dijo que podía detenerlo en cualquier momento. Pero ella no pudo. Quería sofocar el calor que recorría su cuerpo. Esta llama la envolvió de tal manera que solo el calor de su cuerpo podía saciar su sed. Ella no pensó en todas las preguntas que ahora la preocupaban. A Kai le pasó por la mente que había estado esperando esto durante un tiempo increíblemente largo. Hice todo lo posible por contenerme y no asustarla. Hubo más de una noche así. Muchas noches llenas de locura de deseos. El fuego que ardía en sus corazones y cuerpos no se puede apagar. Una sed insaciable lo envolvió. Llegaron a conocerse una y otra vez. Y se convirtió en algo más grande, más grandioso que la simple admiración. Una vez, ya bastante llenos, salieron a caminar bajo el cielo nocturno. El aire estaba increíblemente limpio. Era tan fácil respirar que el reciente cansancio había desaparecido. Kai quería mostrarle el lugar donde le gustaba estar solo. Había una cantidad increíble de luciérnagas. Entonces brillaron. Es imposible no mirar. Hanji realmente le gustó y Kai dijo que era la casa de su padre y su madre. Y que ella fue la primera a quien se lo mostró. Ella estaba muy conmovida. Ella guardó silencio. Habló de cómo la observaba desde aquí cuando estaba en casa. De cómo admiraba su radiante apariencia. Y de cuánto tenía que contar ahora. En sus planes por el momento estaba la ceremonia de sucesión. Que tendrá lugar en tierra firme. Y quiere quedarse allí. Vivir allí. Y se ofreció a ir con él. No hay palabras para describir la sorpresa de Anji. Después de todo, hay gas venenoso y no puedes salir de la isla. Todo se confundió y ella no entendía. Tal vez era una broma. La respuesta que escuchó la dejó helada. Kai dijo que todo esto es falso y que la vida está arrasando allí. Y que innumerables personas viven allí. Dijo que podrían vivir allí. Y que poco a poco le iría contando todo lo que quisiera decirle. Si tan solo ella estuviera siempre cerca. Y agregó que después de todo lo que dijo, espera que ella se quede con él para siempre. El mar estaba inquieto. Las olas que golpeaban la playa de arena formaban espuma y se arrastraban hacia las profundidades. Hubo un chapoteo como si algo cayera al agua. Luego hombres corpulentos del barco mercante saltaron del bote que nadó hasta la orilla. Respiraron aliviados de haber llegado a la isla. No fue tan fácil evitar los molinos de viento que lo rodeaban. Las noticias viajan rápido. Especialmente en la isla. Por la mañana, todos los vecinos ya sabían que un barco mercante había llegado durante la noche en medio de una tormenta. Y el capitán del barco se reunió con el joven duque. El capitán dijo que la isla estaba rodeada por una espesa niebla. Probablemente por eso se mantenía a salvo. Y la noticia de que el continente ahora estaba abarrotado, pero aún había que tener cuidado, también voló alrededor de la isla en un instante. Hanji escuchó todas las noticias en silencio, solo pensando que era increíble que ahora existiera la oportunidad de ver un mundo aún más grande. Estaba hipnotizada por la coincidencia de lo que Kai le había dicho el día anterior sobre el continente. Y este barco. Una coincidencia increíble. El pensamiento de Martín volvió a surgir. Porque ahora resulta que existe la posibilidad de que exista. Porque hay vida. Y todo lo que dijo podría ser verdad. Y lo que dijo sobre el té de rosas también podría ser cierto. Hanji armó todos los rompecabezas que antes estaban rotos. Ahora encajan. Entendió que todavía no sabía mucho. Pero quería averiguarlo para ayudar a Kai a recuperarse. Estaba muy preocupada por él. Hanji escuchó una tos sorda. Se dio vuelta. Leticia estaba sentada a su lado. Estaba muy pálida y agotada. Después de preguntar sobre su salud, Hanji escuchó la suave voz de su amiga. Leticia preguntó si Hanji había conocido a Kylek alguna vez.